Hola, soy Alessandro Barbero, soy un historiador italiano. Soy aquí en la Ciudad de México por la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Voy a presentar mi libro, Benditas guerras cruzadas y yihad. Ese libro voy a presentarlo el domingo a 6.30, pero si no pueden venir a la presentación pueden leerlo, yo creo, y espero. Muchas gracias. Gracias.